Muy buenas gente, soy Garche, estamos aquí en un nuevo video en una Master Tool Con araña, estamos con aracnes señores, vamos al lío con la arañita Con esta pedazo de skin, que es La leche, es la leche, así que vamos al lío con esta skin Y let's go, let's go, vamos a ir rápido, que quiero poner unas telarañas A ver si consigo hacer algo, no lo tengo muy claro Creo que voy a subir el 1 o 2 veces Arañas A ver dónde está este vamana Tenemos un poco el problema de que si viene a molestarnos, nos puede molestar directamente Si viene a molestarnos, nos puede molestar muy fácilmente Porque tiene mucho más segure que nosotros, así que Nos robaría 100% el buffo si quiere Vale, está ahí, va un poco tarde Pero creo que puede llegar a robármelo, espero que no llegue Vamos a intentar limpiar los pequeñajos Para llevarnos algo de experiencia Vale Bueno, ha estado bien, hemos limpiado bien Él puede haber ido a algún buffo para compensar que yo estaba haciéndome este Sin embargo, creo que somos mucho más rápidos haciéndolo, así que A ver cómo está debido a eso Mira, justo ha llegado a hacerlo, pero Vamos a ver Tiene el 2 subió un par de puntos Vamos a pegar un poquito aquí Ahí estamos, buen poke Voy a intentar con este poke conseguir sacar el buffo de más Sub blue Quiero sacar sub blue gracias a este poke Ok Es un pick con mucho más push que yo, pero si le ponemos este Este contratiempo Ha subido a level 4, justo estaba muerto Literalmente muerto el tío Vale, va a quedarse al final Para pillar la experiencia Se ha pirado Se ha pirado, creo No vamos a limpiar entero el buffo Vamos a limpiar solo los pequeñajos Acaba de perder 4 o 5 minions enteros Diría Vamos allá No sé, había escuchado como que va a quedar Pero no, no No estoy totalmente seguro de ello Sí, sí que había va a quedar O no, no lo sé Tardó muchísimo Vamos a darle aquí rápido Vamos a pegarle aquí fuerte Vale, nos llevamos el buffo bien Y vamos a vaquear aquí Quiere molestar, ok Yo no quiero pelear contra él directamente Ok, bien Vamos a tirar nuestra ulti ya Vámonos Ulti por ulti ya está Es que no quiero perder más el tiempo Básicamente Esa ulti se iba a curar full Porque las arañitas le hacen que se cure un montón Y bueno, ahora mismo parece que tenga el Este bastante bien él, que tenga el control y tal Pero yo me siento muy cómodo en esta partida, la verdad Tenemos ya que hacernos el El golden blade Para conseguir rápidamente lo que queremos Una botita más para correr Y ya tenemos golden blade Ahora vamos a ir a por las botas para tener más movilidad Él se está comprando un Ichaival, parece esto ¿Será un Ichaival lo que busque? No sé, es raro Nosotros tendremos que comprarnos una toxic Pues quizás no debería haber ido a por botas, eh Quizás me deje las botas al 1 y vaya por otra cosa Porque contra un Bamana puedo ir a la build Triple katana sin problema Así que Creo que tendría que ir a por triple katana Sinceramente Vale, ahora la cuestión es Creo que me da tiempo a llegar al buffo Después de hacerme mi blue Yo diría que sí Creo que puedo llegar al blue y al red a la vez Así que vamos a hacernos ambos Y pillaré el blue para tener el control Sí, es que ahora lo hago mucho más rápido Debería ser fácil A ver Vale Llego bien, pero no sé si me renta No, no llego tan bien como pensaba Ahora tengo que pusear la web Bueno, más o menos No llego mal Sí, llego bien, llego bien Me lo llevo yo y me largo Perfecto Ahora no tiene el red Así que tiene mucha menos presión todavía Se está subiendo el 2 para limpiar Por lo cual el 3 lo tira No limpia absolutamente nada con el 3 Y aquí se ha quedado hasta muerto Que tiene un shell Bueno, da igual, muere igual Se ha quedado así que no podía hacer nada Simplemente la ha liado mucho Porque ha cancelado el 1 Y ahora vamos a ir a por el Icheival directa Exactamente porque él se está yendo a por el Icheival Creo yo Y quiero pelearle de paliza Quiero reventarlo Creo que un Icheival no se irá bien Pero bueno, también puedo hacer directamente Bueno, tengo muchas opciones ahora mismo Puedo ir Icheival, puedo ir un montón de cosas Me quiero robar su blue Ahí está Icheival ready Si lo que buscas es pelear a saco A básicos Pues Evidentemente es la clave Pero yo tampoco tengo por qué pelear a él a básicos Fijaos que lo reventa en un segundo Muy fácil además Hola Vamos a hacer esto rápido Se la juega mucho, eh Se la juega mucho ahí La verdad es que se la juega mucho Puedo ir a por una toxic y ahí reventarlo Pero vamos a ir a por el Icheival primero Creo que voy a vender las botas y todo Para conseguir la pasta rápido para el Icheival Nah El 6% de movilidad me va bien de momento Me lo voy a mantener La verdad es que una compra de Icheival Con un Bamana no me acaba de convencer No me acaba de convencer Porque por muy bueno que sea el Icheival Que para mí lo es En un Bamana Vas a aprovecharlo solo cuando tengas la ulti en principio Entonces Me parece un poco Un poco locura Un poco locura, la verdad Nos queda 100 de pasta para comprarlo Y Vamos a reventar La verdad es que vamos a reventar Porque nosotros si que vamos a sacarle buen provecho al Icheival El no tanto El no tanto Nosotros ahora compraremos un Fatalis creo yo Después de este Icheival Porque además si conseguimos posicionarnos bien No tiene opción de De poder escapar de nosotros bien Ahí estamos, ahí Bueno, está haciendo bien el posicionamiento Está siendo decente Ok, perfecto Estamos bien, no problem A ver, no tengo mana Pero el Con esto el Echeaseo bien No, no es suficiente bien Qué pena No tenía mana Sale el Red ya Se me acaba justo el Blue Y se ha notado Vamos a hacer el Red Voy a coger el Red Aunque el Blue me da mucha presión por el Mana En esta ocasión vamos a coger el El buffo O cancelarlo No quiero regalárselo Y no sabía si me lo podía robar o qué Así que no nos la jugamos ni un poco Vale, bien A ver, la cuestión es No sé si pillarme el Fatale realmente Me va bien Pero tampoco creo que lo necesite Creo que Creo que me lo voy a ahorrar Vale, a ver Tengo un montón de daño Y tengo el Red Creo que le voy a explotar la cabeza ahora mismo Cojo esto y cojo esto Y a tomar viento Me compro las botas Y ataque speed encima Así tengo la movilidad extra ya Y voy a comprarme la Toxic Con Toxic voy a tener mucha movilidad Él se ha comprado la Astalaria Pero la Astalaria igualmente No da tanta movilidad Como lo que voy a tener yo Con todo esto Así que Sí que es cierto Que va bien la Astalaria Uff Lo destruí un poquito, ¿no? Lo destruí un poquito Dios Tira el cielo un poco tarde Porque ya había muerto Pero bueno Se me ha tirado luego con la ulti Pensando en que me podía matar Pero el daño que estaba haciendo Ya era bastante serio Así que Kill para nosotros Esta arañita tan cute Está haciendo su trabajo Vale, acaba de cagarla Está muerto otra vez Y su render, señores No tiene chance Directamente Ya no tenía opción Araña contra Vamana Con una build de básicos Vamana Ha sido un fallo, gordo Se ha comprado Warrior Blessing Pero es que el Warrior Blessing Está muy bien para early Pero luego necesitas ir a Por trascendencia o algo así Una posibilidad de ganar A una araña Básicos Da igual que seas Vamana Da igual lo que seas Porque me voy a comprar Un Ichaibal O sea Un Ichaibal Un Me voy a comprar Anti-Healing Me voy a comprar Un Toxic Y te voy a reventar Incluso en tu ulti Ya habéis visto Lo que me duraba el tío Tres básicos Y estaba muerto También le sacaba ya 2000 de pasta Era demasiado control De experiencia Y de ventaja Así que Poco más chicos Esto es todo Una partida con araña Hemos dominado bien El mapa en general Y poco más Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta el duel Hasta luego Hasta luego